...del servicio de agua potable que se va a dar este fin de semana en el sur de la capital. Correcto, hay algunos barrios, importante información, así que, Alison, vamos contigo, la información en urgente para la comunidad. Adelante. Adelante. Hola, ¿qué tal, amigos, televidentes? Muy buenos días, compañeros. En efecto, nosotros nos encontramos aquí en la planta del troje y es que este fin de semana alrededor de 180 barrios del sur de la ciudad van a sufrir de un corte de agua potable, pues aquí en este lugar se está realizando una obra para ampliar la capacidad de abastecimiento hacia estos barrios de la ciudad. Nosotros vamos a conversar con el ingeniero Urbano para que nos comente un poco de qué se trata esta obra y, por supuesto, cuántos son los barrios, cuántas son las personas que estarán afectadas este fin de semana. Momentáneamente, pues lo que se está haciendo es mejorar el servicio hacia este sector de la ciudad. Muy buenos días. Así es, muy buenos días. Un saludo al nombre del señor alcalde de la ciudad, el doctor Mauricio Rodas. Así mismo es, o sea, la empresa municipal metropolitana de agua potable y saneamiento de Marfagua de Quito tiene previsto conectar el tanque nuevo construido desde noviembre del 2015 hasta esta fecha, un tanque de 14.000 metros cúbicos conectar con el que está funcionando este momento, que es de 3.000 metros cúbicos. Entonces hay que hacer todas las conexiones que usted las ve aquí, que están listas para empezar el día de mañana. A partir de las 6 de la mañana iniciarán los trabajos. Se tiene previsto terminar el corte y la suspensión de agua a las 5 de la mañana del día lunes. 180 barrios, usted también lo ha dicho, unas aproximadamente 300.000 personas. ¿Cuáles son esos barrios? Desde la Morán Valverde, donde está ubicado el Quicentro Sur, hasta el sur de aquí, hasta el Cutulagua más o menos. Perfecto. Lo que se está haciendo aquí es precisamente aumentar la capacidad de abastecimiento, porque sabemos que estos barrios de la ciudad han sufrido de manera permanente algunos cortes de agua o no ha llegado de tal forma el agua hasta estos sectores. Sí, así es. Con un tanque pequeño de almacenamiento que estaba funcionando de 3.000 metros cúbicos, hemos visto que la planta produce agua, llena el tanque en la noche y a las 8 de la mañana se consume todo. Hoy hemos incrementado eso como 400% más. El almacenamiento sube de 3.000 metros cúbicos a 17.000 metros cúbicos. Entonces creemos que con eso corregimos todo lo que se estaba produciendo. Pero también la empresa, Mava Gua de Quito, les da la solución en estos dos días de suspensión de agua. Se tiene previsto poner 22 tanqueros, 15 van a estar en sitios específicos entrando a la página web, se los puede ver, la página web www.aguaquito.gov.es y 7 tanqueros van a estar circulando por la ciudad en la parte donde está la suspensión de agua. Durante este fin de semana, para que se abastezcan estos barrios que van a estar sin agua. Sí, así mismo es, o sea, es una colaboración que también por responsabilidad la hacemos para entregar el agua a los barrios que van a tener la suspensión de agua. Se pide entonces un poquito de paciencia a la ciudadanía, pues por este corte el fin de semana, sin embargo es para beneficio de toda la comunidad. Así mismo es, siempre un sacrificio trae mejores cosas, ¿no es cierto? Con esto pretendemos dar un mejor servicio y un servicio más continuo a la ciudad, desde la Morán Valverde hacia el sur. Perfecto, muchas gracias. Y ahí escuchamos entonces amigos, televidentes, compañeros en Estudios, este fin de semana prestar atención para estos barrios 180 que se quedarán sin agua porque se está realizando esta obra que lo que pretende es aumentar la capacidad de abastecimiento para estos sectores. Les repetimos, son 180 barrios los que sufrirán este corte desde el 29 y 30 de abril, es decir, todo este fin de semana. Esto iniciará el día de mañana, ¿a qué hora? Mañana inicia a primera hora de la mañana y termina también a primera hora de la mañana del día lunes. Perfecto, muchas gracias. Ahí está compañeros, esa es la información que tenemos a esta hora de la mañana. Volvemos con ustedes, buenos días. Muy bien, gracias a Alisson Corral. Importante información para todos los barrios, una cantidad de barrios que mañana, todo por las mejoras, ¿no? Así es, precisamente se trata de la construcción de un nuevo tanque de agua en este sector del Troje y van a ver más de 130 barrios afectados en el sur de la capital y precisamente les tenemos un video para recordarles cuáles son los barrios. Miremos. Con el objetivo de mejorar la continuidad del servicio de agua potable, la EMAPS comunica a la ciudadanía que se construirá un nuevo tanque en la planta del Troje que incrementará la capacidad de almacenamiento de líquido vital. Por esta razón, es necesario suspender el servicio a partir de las 5 de la mañana del sábado 29 de abril y se restablecerá paulatinamente durante el transcurso del lunes primero de mayo. El corte afectará a 137 barrios del sur de la ciudad. Ante esto, la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento recomienda proveerse de líquido vital a los habitantes de los sectores afectados por esta suspensión y comunica que dispondrá de tanqueros que se ubicarán el sábado 29 y domingo 30 de abril de 9 de la mañana a 17 horas en las siguientes direcciones. Colegio Réplica Mejía, Escuela Réplica Don Calderón, Barrio Tréboles del Sur, Barrio Salvador Allende, Sector La Concha, Barrio Colinas del Sur, Barrio El Girón, Barrio Cauticho 1, Barrio Venecia 1, Barrio San Juan de Turubamba, Barrio Laureles del Sur, Barrio Turubamba de Monjas, Nueva Aurora, Barrio Héroes de Paquilla, Barrio Sedoc.